Y eso lo debes hacer Dicen que no va a ser así, lo único que está haciendo Y eso juega Y va porque es así Esta es esa y esta otra que es así Esta es esa y mira Esta es esa y esta otra que es aquí Mira, mira ¡Ya lo tiran los tuyos! Oye, mátalo ahí, chavado ¿Qué hay que hacer? Te voy a mover a mí para acá ¡Parte! 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 ¡Para el video! ¡Para el video! ¡Para el video! ¡Adiós! ¡Dami! ¡Adiós! ¡¿Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Diga a un enemigo! ¡Diga a mi madre! ¡Diga! 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 ¡Diga ya se hagan aquí! ¡Ahora! Y ahora. ¡Guau, guau, guau! ¡No, eso lo quiero, mi amor! Pero Leandro, ¿le tienes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, mira, mira lo muerto ahí. ¿En serio? En serio, en serio estaba bailando por ti. Tú no bailas, tú no bailas. Claro, está bailando. Y después es que te metimos ahí, y te metimos ahí. Matisse, mío. Te va arriba, te va arriba, te va arriba. Te va arriba, te va arriba. Así, 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 así. Sin la mano, sin la mano, así, así. No, porque la mano que te está escuchando.